He hallado Tu Palabra y en ella encontré mi medicina, Señor. Encontré allí que llevaste toda enfermedad, Tú sufriste mi dolor y llevaste toda nuestra culpa, Señor, una cruz te tocó cargar, herido fuiste por mis pecados, todo castigo fue, todo castigo fue sobre Ti, Jesús. Por Tu llaga, curado estoy por Tu herida, yo sano soy. Por Tu llaga, curado estoy por Tu sangre, libre soy. Una cruz te tocó cargar, herido fuiste por mis pecados, todo castigo fue sobre Ti, por Tu llaga, curado estoy por Tu herida. Yo sano soy por Tu llaga, curado estoy por Tu sangre, libre soy. Por Tu llaga, curado estoy por Tu herida, yo sano soy. Por Tu sangre, libre soy. Levanta tus manos al cielo esta noche. Dile, Señor, yo recibo los beneficios de Tu sacrificio. Yo sé que soy sano. Yo sé que soy libre. Por Tu obra en la cruz. San o soy.